...y bueno, la estabilidad emocional más allá que te da el hecho de saber que tenés tu casa. La seguridad es única, es única. Y ya recibiendo la llave y vienes a seguir. Sí, sí, haciendo todo lo posible por lo más pronto poderse venir a instalar. Así que bueno, con toda la felicidad del mundo. Bueno, comentame un poco cómo fue cuando fuiste sorteada, la espera y el momento de poder recibirla. Y uno nunca la espera, más allá de las ganas siempre está ahí. Pero no, mucha emoción, mucho acompañamiento de la familia, muy agradecida sobre todo, mucha emoción sobre todo. ¿Vos sos de Positos? De Positos, sí, sí. ¿Cerca de todo? Cerca de todo, nacida, criada, todo que en Positos. Bueno, felicidades, Ana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo era del quinto cuartel. ¿Del quinto cuartel? Y de ahí me vine a la villa a alquilar. Así que, pero he nacido y todo en el quinto cuartel. Bien, ¿y viene esta la madre? No, es sobrina. Son sobrinas, ah, bien. Yo no tengo ni mamá ni papá y tenía un solo hermano y falleció también y ella se vino a vivir conmigo, que es la más chica de mi hermano. Bien, o sea, van a vivir las dos juntas. Las dos juntas. Qué lindo, felicidad. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, estamos con Milagros y Florencia. Dos chicas muy jóvenes que fueron sorteadas en este, bueno, sorteo evidentemente que se hizo en 2018 y, bueno, finalmente pueden obtener su vivienda. Bueno, ¿cuál es la sensación? Estamos muy felices de poder lograr tener nuestra propia casa. Siempre lo planificábamos o soñábamos con independizarnos y, bueno, vivir juntas, pero no así en nuestra propia casa. Y, bueno, y se dio esta oportunidad, bueno, en el sorteo. Y cuando salimos sorteadas no podíamos creer. Así que, bueno, muy felices. Y llevaban muy poco tiempo en criptas y, bueno, finalmente fueron sorteadas. Sí, llevábamos, no sé, dos meses. O sea, y cuando veíamos las posibilidades que daban en la página era como imposible porque era el 0,01% y, bueno, o sea, cuando salíamos sorteadas era como existe la suerte o no sé qué es lo que es, pero, bueno, salimos adjudicadas y, bueno, y ahora estamos acá que estamos felices de tener la casa ya. Claro, claro. Bueno, y ese tiempo de espera hasta el momento hoy de la entrega, ¿cómo fue? Uy, se hizo eterno porque era como que sabíamos que habíamos sido adjudicatarias. No, eso no. Bueno, y estábamos muy ansiosas por conocer la casa, por ver los espacios y, bueno, así que que estamos muy ansiosas. Claro. Y ahora ya tiene su casa, venirse lo más rápido posible. Sí, ahora es a ver, cerrar y ver, queremos venir ya, pero hay que ver todo primero, así ya lo armamos bien y nos venimos. Felicidades, chicas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero, felicidades, Sergio, recibiendo lo que es un anhelo por muchos, que es la llave de la vivienda propia. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que contento de recibir algo que uno, que toda familia desea, ¿no? De tener una vivienda, así que muy felices de poder recibir este día la vivienda. ¿Mucho tiempo encripto, mucho tiempo esperando? Sí, fácilmente 12, 13 años. Tenemos un hijo más grande que no está acá y tiene 13 años, más o menos desde ahí, de esa fecha que estamos encriptos en el IPV. ¿Y cuál es la sensación en la jornada de hoy, después de esos 13 años esperando, hasta el momento en el cual se les entrega finalmente su vivienda? No, la verdad que mucha alegría, la verdad que el deseo de, por ahí, de la familia de uno, de tener la casa propia siempre, que es lo indispensable, que por ahí creo que es lo más difícil de conseguir. Y la tranquilidad que ahora tienen algo que dejarle a sus hijos. Sí, es verdad. Eso es lo importante, dejarle algo a nuestros niños. ¿Y ustedes son de Positos? Sí, acá, cercano de acá de la zona, así que sí, contento porque por la casita recibida. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Qué emoción, qué emoción.